muy buenas tardes noches criaturas y mutantes de la frecuencia de la novena dimensión sean bienvenidos a un nuevo programa aquí donde hablamos de nuestras pesadillas favoritas yo soy david castro estoy con dani guerra jocelyn pacheco en los controles y hablemos de películas de terror cómo estás hablemos o háblame mejor dicho talk to me talk to me este muy buenas gracias por otra vez el la invitación especial aquí mi casa este la novena dimensión normalmente 3.7 por lobos fm la novena dimensión es mi mojo dojo casa house este como que quise entender la referencia no he mirado barbie disculpen pero lo que sí miramos fue talk to me de pues de este mismo año si esta película de terror que de hecho está en cines si vienes manejando si nos estás escuchando puedes ahorita marcar vuelta y darle un acelerón para llegar a tu cine más cercano y ver esta película de que en español se llama háblame el título en inglés es talk to me que la trama básicamente se trata de que unos jóvenes australianos porque la película se ubica allá resulta que por cuestiones del destino llega a su poder una mano de porcelana de tamaño real la cual tiene como característica especial y muy macabra que al tú tocar la mano y decir háblame te conecta con entidades y fuerzas que no pertenecen a este plano existencial no entonces eso provoca que durante la trama de la película se desencadenen muchos eventos que poco a poco y en algunos personajes mucho mucho los lleven a la locura y a cometer actos pues muy intensos no si así es es una catalogada o mejor dicho entre las redes sociales o los influencers como la mejor película de terror de 2023 pues traía ese hype no o sea no sé si habrán vendido mucho humo pero ahorita más adelantito comentaremos un poco al respecto si realmente es la mejor película de terror 2023 sin embargo este pues tocando un poco el tema de este tecnicismo de la película es una producción ojo ahí de distribuidora producción de a 24 no ahí te va está engañoso un poco esa eso de que a 24 responsables de películas como midsommar el ditari pues muchas películas de terror muy buenas tal vez la gente se puede ir con la finta y decir a 24 excelente entonces signo de calidad a 24 lo que pasó más que nada es que esta película ya en realidad es el año pasado pero pues australiana o sea se estuvo moviendo por ahí en australia y los de a 24 les gustó la película les gustó la idea y los contactaron para comprar los derechos de distribución en eeuu y pues supongo que en toda américa entonces es por eso que a 24 si están relacionados pero son distribuidores si de hecho marca es marca que es como la distribuidora de chiva tocar eso la película se estrenó el año pasado 2022 en el festival de cines adelaide este y pues como que estuvo haciendo mucho renombre en producción en cine australiano y no fue hasta 2023 donde la comparten con todo el mundo no la hacen llegar a cines y pues como tal como ya había un historial de que esta película si estaba este haciendo que la crítica la alabara venía potente venía potente es por eso que también influencers sus personas que se dedican a este blogs o periodistas de cine críticos de cine la estaban pues dando mucho mucha mucha boca en boca no para que obviamente tuviera pues lo que mucha distribución y algo muy vamos a decir bonito dentro de la historia de terror que es háblame es que los directores de esta cinta en realidad si hablamos en el mundo cinematográfico son completos desconocidos pero si hablamos en el mundo de internet más que nada del lado donde hablan inglés pues son muy conocidos no porque pues eran dos youtubers que se dedicaban a hacer como videos graciosos videos de parodias pero siempre mantenían como un nivel de producción muy alto inclusive llegando a ser muy cinematográfico lo cual poco a poco los fue llevando a poder realizar un proyecto como este que es háblame entonces de hecho ellos en sus redes sociales se llaman The House of Raka famosos por te digo hacer videos graciosos pero ellos expresaron su deseo de querer brincarse al cine como que ese fue verdaderamente su sueño desde muy pequeños porque les apasionaban los videos pero siempre tenían su mira en el cine y fue hasta ahora que pudieron realizar esta película que es háblame y de hecho pues sus proyectos en internet se despidieron de ellos para dedicarse completamente a ser directores de cine Sí, ahí habla pues del buen trabajo que han hecho o que la gente pues los puso en la mira de tal vez una producción en este caso pues ya mundial cinematográfica de alto nivel Danny y Michael Filippo que son los hermanos que se dedican a tener este canal de YouTube The House of Raka Mucha gente lo conocerá por el meme de un payaso en el que les grita en inglés una grosería y es como un clip que se hizo muy viral Se le pega la mesa y se destruye todo Sí, pero pues anteriormente tanto como tú y yo ya los habíamos visto obviamente su canal porque son videos muy entretenidos hacían mucha parodia de lucha libre inclusive cositas de terror parodias a diferentes marcas y pues realmente sí tienen un toque muy profesional en sus videos no es cualquier youtuber que se pone con su cámara a grabar sino que tiene tanto como producción de equipo de staff que ayuda a generar pues los efectos tanto como un storyline muy entretenido Sí, sí, sí entonces pues ellos llegaron al punto de relacionarse con gente que inclusive llegó a trabajar con en la película de Babadoc las personas que les gusta el terror un poquito más independiente de identificar en esta película pues estos hermanos youtubers llegaron a tener contacto con algunas personas que trabajaron en esta cinta de Babadoc y pudieron ahora sí que comenzar este proyecto que es Háblame, Talk to Me que pues ahora lo tenemos ya en cienes también de Latinoamérica así que este fue su debut como directores y pues cumplieron su sueño que me parece algo muy admirable y que muchísimos de nosotros quisiéramos que nos sucedieran Sí, aquí te mando un poco la inspiración de Robert Rodríguez no hace falta un presupuesto sino una cámara y una idea ¿Qué digo? Lo que la gente no sabe es que en 2024 la novena dimensión va a tener su película Su propia película Exactamente Octubre 2024 Así que esténse muy pendientes Este, ya es un proyecto que estaremos trabajando desde hace años pero se va a lograr Con su apoyo obviamente Se va a llamar Here to Me Escúchame No, ya, pero sí vamos a tener una película el año que viene Este, ¿y qué te pareció la película como tal en realidad? Este, primero que nada hablando desde los ojos como película de terror y otra como ya producción independiente de estos hermanos Philly Poo Creo que la cinta no es mala Sin embargo, tampoco es muy buena O sea, no es como que destacable es esta cinta Sin embargo, siento que te hace pasar un momento te iba a decir agradable, ¿no? Muy entretenido Y si vale la pena, no sé Si un domingo quieres ir con tu pareja con tus amigos al cine y ver algo de terror creo que de las que hay ahorita es la mejor opción Y no van a terminar decepcionados A mí me gustó mucho Me encantaría que hubiera una secuela porque siento que hay mucho espacio que explorar Y más adelante voy a comentar un poco sobre eso Sobre la secuela Sí Pero, pues, sí Creo que la idea es muy original La de la mano Que la agarras y te conectas ahí, ¿no? Y inclusive tiene muchos toques de terror psicológico la cinta Que eso me agradó también No solo es simplemente ya sea terror físico Así, gráfico Sí Tiene uno que otro jumpscare Que son estos Que no pueden faltar, ¿no? Estos sustos de que todo está tranquilo Y de la nada ¡Ah! Y una cara fea, ¿no? Y pues, es como A veces no te asusta la cara Te asusta el ruido Pues nomás de que ¡Ah! Te agarra por sorpresa Sí, el cambio del frame que aparece de la nada Tiene cositas así Sin embargo, creo que no abusa No abusa de estos recursos, ¿no? Sí, de hecho Justamente Hablando del tema Y aclarando sobre el tema De la distribución de A24 Y no tanto como que pusieron de su mano en la producción Ajá Sin embargo, fíjate que Sí se logra sentir una esencia Como que tomaran Tal vez tomaron inspiración Y tanto fue así A24 Que dijo ¡Órale! Esto tiene nuestra calidad O sea, esto es aprobado por A24 Casi casi nosotros A ver de cuenta que lo hicimos Porque a pesar de ser una película de terror Las películas de A24 se destacan Porque tienen un mensaje de trasfondo O digamos que principalmente Es un mensaje El que se están dando a entender Solamente lo acompañan Los detallitos de terror, ¿no? Y eso es lo que hace la película Pues en este caso Tocan temas muy sensibles Hablando sobre, pues, depresión Soledad Este... Y pues No quiero decir la palabra como tal Porque no... La autodesvivición Exacto Este... Y pues creo que es un tema muy importante Que es como un tema principal Que se toca en la película Y pues lo asumen Y lo contemplan Con esta parte de la mano Y la posición Y esta cultura Que trae detrás Esta historia que trae detrás La mano Sumándole a que son jóvenes Y creo que es Como... Es la fórmula perfecta Para hacer una buena película de terror En estos años De hecho, sí trae Cierto componente Adolescente En la cinta O sea Un poquito de drama Adolescente Tú sabes Triángulo amoroso Que quiero ser popular Que... Que soy influencer En redes sociales Ajá Que ahora todos los jóvenes A través de videos Y compartir en redes sociales Es como ellos Este... Comparten su vida, ¿no? Y quieren caer en lo populachón Es que también, pues Les pasan cosas feas Porque no sueltan el celular, pues Es el... Es el... Ahí está el problema, pues Quieren hacerse de influencer Pero, pues Andan compartiendo posesiones Adánicas Como la ves Con estos... Con esta chaviza Entonces Creo que es una cinta Cumplidora Mmm... Y que tiene mucho De dónde agarrar Para... Para seguir Explorando ese... Este universo De... De háblame Y... Eh... Creo que Es momento de irnos A unos mensajes especiales No sin antes avisarles Que en el bloque 2 Tendremos un reportaje especial De Jocelyn Pacheco Hablándonos Sobre los mediums Sobre estos Objetos Que tal vez Al tú tener contacto Con ellos Te pueden Eh... Tener una línea directa Con algún ente O tal vez te pueden transportar A la novena dimensión Exacto Podría ser Tenemos este reportaje Bastante interesante Sobre esta temática ¿No? Entonces Nos vamos a unos mensajes especiales Para seguir hablando de Háblame del 2023 Yo soy David Castro Estoy con Dani Guerra Yo soy el Pachico En los controles Estás en la 93.7 Lobos FM La frecuencia De la novena dimensión Regresamos Hola Estamos de vuelta Aquí en la frecuencia De la novena dimensión Para seguir hablando De nuestras pesadillas Favoritas En esta ocasión Estamos hablando De Talk to me Háblame del 2023 Yo soy David Castro Estoy con Dani Guerra Yo soy el Pachico En los controles Y justamente Yo soy el Pachico Nos va a presentar Este reportaje Hablando sobre Los mediums Sobre objetos malditos Y sobre Todas estas cosas Extrañas Que suceden Cuando tienes contacto Con ellos Entonces lo escuchamos Y regresamos Es en el cine Donde hemos sido testigos De las más retorcidas Maldiciones Caer sobre nuestros Queridos Y desafortunados Protagonistas Todo esto Provocado Por la presencia De objetos Bañados Con energía Proveniente De entidades malignas Desde el libro De los muertos Mejor conocido Como Necronomicon Con el poder De invocar A los seres Más peligrosos Del inframundo La muñeca Annabelle La cinta de video De Samara Morgan O la clásica Pero bastante temida Tabla de Ouija A lo largo de la historia Estos y más objetos Han sido relacionados A eventos desagradables Trágicos Y fatales Sin embargo Para la mala suerte De nosotros La audiencia En el mundo real Existen bastantes Mitos Leyendas E historias De objetos Malditos Encontrados En lugares Perturbadores En los que En muchas ocasiones Ocurrieron Sucesos Bastante Retorcidos Como algunos Ejemplos De estos objetos Del demonio Tenemos El diamante Azul También conocido Como la joya De la esperanza Una piedra Preciosa De color azul Con un peso estimado De 45 quilates Pero no te dejes Engañar Por su belleza Y valor Pues los desgraciados Poseedores Se han enfrentado A desgarradoras Consecuencias De tener en sus manos A tan poderoso Objeto Torturas Humillaciones Y atentados En contra De sus vidas Han sido El producto De retener Por unos cuantos Años A una joya Tan misteriosa La tumba Del rey Tut En Egipto Representa Uno de los ambientes Más poderosos Y de maldiciones Hablamos Se dice que Con solo Poner un pie Dentro Del recinto Podrías Estar Marcando El final De tu vida Desde espíritus Del pasado Que resguardan El aposento Del fallecido Líder Hasta antiguos Hongos Tóxicos A los que Nuestro pobre Sistema Inmune Queda Totalmente Doblegado Son alguna De las teorías Que tratan De explicar El por qué Entrar a ese lugar Te dejará Marcado Hasta la muerte El último Y muy conocido Ejemplo Es la muñeca Annabelle Posición Del matrimonio Ed y Lorraine Warren Juguete Causante De exorcismos Apariciones Y eventos Paranormales Ha sido Confinado En una vitrina Resguardada En el almacén Privado De Ed Y Lorraine Para evitar Que caiga En manos De incautos Ignorantes Del potencial Destructivo De la aparentemente Inocente Entidad maligna Que habita En la muñeca Estos son Solo Algunos Ejemplos De los Cientos De miles De objetos Malditos Que circulan Por el mundo Cambiando De mano En mano Haciendo De las suyas A todo El que Los posee ¿Te has Preguntado Alguna vez Si tu familia Resguarda En tu hogar Algún objeto Con la energía Suficiente Para hacerte Daño A ti Y a tus seres Queridos? Sería buena idea Averiguarlo Para la novena dimensión Jocelyn Pacheco Bastante interesante Este reportaje Algo macabroso Y yo quisiera Preguntarte Dani ¿Alguna vez Has tenido Algún objeto O tenido Contacto Con una persona Que dices Tú Ah caray Este se nota Que tiene Contacto Que habla Con entes De otras dimensiones O Esta piedra Esta pulsera Me está trayendo Muy malas vibras Pues déjame decirte Que si he tenido Algunas experiencias Y más cuando El botón De on De que estamos En vivo Aquí en la 93.7 Inicia Y pues realmente Nos transportamos A un mundo Pues Si ahora si Que digamos Una dimensión ¿No? Ajá Este Pero no era broma Este Sin embargo Yo he escuchado Algunos Algunos Este Chismecitos De conocidos De que si hay personas Que al momento De tener un contacto Hasta inclusive Con ellos mismos Ajá Como que Te pegan Te pegas un tipo Mini viajecito Ok Y como que si Encuentras como que Esos agujeros Que tenías ¡Bújeros! Este O esas luces Que te decían Oye Tenías esto pendiente O algo así ¿No? Algo muy raro Por ahí Este Pues están Las que te leen Las cartas Y todo ese show ¿No? Pero como tal Algo así Un objeto Una pulserita Este Tal vez Caer ya Digamos En algo más coloquial Como una ouija Pues Nunca Nunca me ha pasado Nunca he experimentado Y igual no quisiera Supongamos que En un caso hipotético De que La mano de Talk to me Fuera real Creo que No me gustaría Experimentarlo Obviamente Porque si sería Pues Mero mero Pavor ¿No? Miedo Pánico La mano de chango ¿No? Si la manita de chango O la cabecita disecada Entonces Fíjate que yo Nunca he tenido Así contacto Bueno Tengo una amiga Que una vez Me dijo Que Ay que platicaba Con Los muertos Y bla 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 Yo dije Vamos a decirle Que si Pero Fuera de eso No me ha tocado Estar en contacto Con ni objetos Ni nada Digo Ahora si como dice la gente Lo que la gente cuenta Lo que dice la gente Pues no dejo No creo ni dejo de creer Porque Por ejemplo Si me dijeran Ah no crees Entonces te voy a dar Esta cruz negra Para que te la llevas a tu casa No pues No pues tampoco Tampoco nos vamos a prestar Para eso No hay que tenerle miedo Hay que tenerle respeto Como dice la chaviza Y los memes Entonces Siguiendo aquí Contacto mi Como a la cajera Como era Quisiera preguntarte Dani Sobre los puntos Más importantes Que vimos en esta película Yo tengo Cuatro puntitos Que me gustaría comentar Pero Que tienes para nosotros En esta ocasión Pues yo tengo que Es una película Con una idea Original Y fresca Que yo creo que Es lo que ocasiona Que sea como una película Que Efecto Black Mirror Que la gente No está acostumbrada A ver Y que cuando ve algo nuevo Pues Se le explota la cabeza O le explota la mano La manopla Este Y pues Si O sea Si como tal Es una idea original Y está muy fresco Ver algo Hace una nueva Tipo de posesión Ok Así que eso Punto Punto a favor Para Talk to me Este tengo Que es una película Que si tiene Escenas fuertes Y no No le tiembla la mano Al momento De ponerte una escena Digamos Sin hacer spoiler Hay una escena Donde Sale un menor de edad Que tiene Pues hay unas escenas Muy fuertes con él Que te queda Espérate Espérate Es un niño O sea Y no se tiembla En la mano Y pues ves cosas Medio fuertes Y que si te quedas Si te agarras la cabeza En el cine Como que No manches O sea Que estoy viendo Sobre todo Hay un personaje En la cinta No voy a decir Quién Obviamente Que Es al que peor Le va Si Lo agarraron De bullying Y le toca Y le toca Y le toca Pura desgracia A este personaje Que hasta uno dice Ya pobrecito Yo tengo Un punto Pues que Me gustó mucho Más que nada La historia De trasfondo Del mundo real Que pues Un sueño independiente Un sueño de crear algo De unos Dos Dos Personas Llegar al cine Me pareció Bastante inspirador Y Como tú dijiste Hace un momento La trama Si bien Pues es de Fantasmas Es de espíritus Y Y gente muerta Me gustó mucho Porque Pues Esto que sea una mano La que conecte Conecta Con todo este Mundo perturbador Me pareció Muy original Y también Como La trama Se enfoca En este objeto Durante toda la película Me pareció Pues muy interesante Y es por eso Que te digo Que me encantaría Que hubiera una secuela Para explorar Un poco más El concepto Y lo curioso De esta película Que también Sin hacer spoilers Este pues Al final Si te deja Como que Te da apertura A decir Oye pues Se presta Para Para más Para más Y quiero saber más Y te deja Intrigado Este como tal Para mí Para mi punto personal No creo que vaya a haber Alguna secuela Ok Sin embargo Lo que si creo Que vaya a haber Es que A esos dos hermanos Les propongan más Más producciones ¿No? Como que se animen A dejarles Encargados Varios proyectos A futuro Y más Y a 24 Ya se involucró Con ellos Fíjate que Aquí te va algo Noticia Exclusiva De la novena dimensión Aquí lo escucharon Primero Y es que Hay secuela confirmada De Talk to me De háblame Así es Déjame entrar Las voces Las voces De la novena dimensión Me lo acaban No mienten No mienten Y nunca falla Jamás Me lo acaban de decir Que pues si Ya está en pláticas Realizar la secuela Yo digo que Casi casi ya está seguro Que van a ser secuela Más que nada Porque al A 24 Integrarse Comprar el derecho De distribución Tal vez ya dijeron Oye y pues Vamos viendo Que tal le va Y si si Pues ya tenemos Los derechos Y o sea Ya tenemos el contacto Con ellos Para hacer la secuela Entonces Si está confirmada Obviamente apenas Van a empezar A trabajar en ella Que las películas Tardan mínimo Mínimo año y medio En concretarse Entonces Y también Probablemente House of Raka Tenga una colaboración Con la novena dimensión En YouTube Posiblemente Podría ser De hecho pues en YouTube Estamos como El umbral En la realidad Ese es nuestro canal De YouTube Ahí es donde Se sube La novena dimensión Y donde los invitamos A todos a que se suscriban Y escuchen Todos y cada uno De los programas Que hemos realizado Me estás diciendo O sea que ahorita Una persona Que está conduciendo Nos está escuchando Ya está escuchando El tramo final De este episodio Lo va a poder Encontrar en YouTube Ajá O sea Increíble Pero lo puede hacer O sea O sea Se acaba el programa Puede entrar a su Aplicación en YouTube Y poner En su teléfono Todos los demás programas Suena De locura A mí Suena Como que Como de otra Como de otra dimensión ¿No? Como de un mundo Como cien años Adelantados Pero lo puedes hacer Pero lo puedes hacer Amigo Y hay una cantidad De videos Bastante larga En los que te puedes Volar la cabeza ¿No? Así es Entonces Es increíble El universo De la novena dimensión Sí Me caen muy bien O sea Son como los House of Raka Pero de Culiacán Entonces Recuerden suscribirse A la novena dimensión En YouTube Estamos como El umbral En la realidad Entonces Ya para cerrar Este programa Dani Yo te quiero preguntar Quien nos esté Escuchando Merece Que nos hable Que vaya al cine Y gaste su dinero Para ver Talk to me Este Cada centavo Ok Cada centavo Este Creo que es una película Que tanto se puede disfrutar Sola Como Acompañada Ok Pero creo que Es calidad Es calidad No dejes que Las opiniones De TikTok O de Instagram O cualquier otra red social Te digan De que trata la película Prefiero que Tu mismo Vayas y lo descubras Y tengas tu propia opinión Este Y no dejes que Que ciertos influencers Te cuenten toda la trama ¿No? Prefiero que Que si O sea Apoyes al cine Y más si Pues es el cine de terror Y Sobre todo Y supuestamente Y vendedora de muy hype Pues Si para ti realmente Es la película de terror De 2023 Si 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 Super recomendada Es una idea fresca Una idea juvenil Jovial Este Fresca Y pues por los hermanos Filipo Que están debutando Con esta película Y pues creo que Es una gran producción Si Y Yo opino Que si Vayan a ver la película Apoyen Este sueño Además de que está buena Pues no O sea No es como que Ay apoyen Y aguantense No Apoyen Y se van a pasar un rato Muy entretenido Y les aseguro Que se van a ser fans De esta Posiblemente nueva Franquicia Nueva saga Que va comenzando Van a pasarse un rato Muy entretenido Este fin de semana O cuando decían Verla en el cine Que esperemos Pues si alcancen Y Y pues nada Creo que es una Muy buena opción Para Calificación Esta película De Híjole 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 Porque pues no es Una película Perfecta Ni un Ni un Gran Logro Moderno El mundo De terror Si claro Creo que un 7-5 Está bien Si de hecho Yo he mirado Algunas de las Críticas Como la Algunos Algunos La ponen Muy alta Yo he visto Una Calificación Que yo considero Real Que miré Hace ratito En Un blog Que le están poniendo Como entre 6-7 7-5 Por ahí Que se me hace Algo bien Digo Al fin y al cabo Los verdaderos críticos Es la gente Que va a verla No los críticos Que dicen Ah es que no me gustó No Realmente Se va a medir Por el éxito Que tenga en taquilla Se va a medir Por lo que diga La novena dimensión Exacto Si nosotros decimos Que está bien Está bien Exacto Entonces Pues está muy padre Realmente La gente Yo creo que la va a disfrutar Y si Si realmente Te gusta o algo Pues Ahí están nuestras redes sociales Que nos puedes ir a decir No manchen Muchas gracias Por la recomendación Amo Talk to me No manchen Bueno entonces Muchas gracias Por habernos escuchado En este programa De Talk to me Háblame La frecuencia De la novena dimensión Por la 93.7 Lobos FM Estuve con Dani Guerra Este Y también Sobre todo Ya quitándolo Al cine Estaba Blue Vero 17 de agosto Que pues ya disponible Para toda la raza mexicana O sea Después de Talk to me Pues ya viéntate A Blue Vero ¿No? Entonces De poder latino Dani Guerra Yo se le empaché Con los controles Yo soy David Castro Y nos escuchamos La próxima semana Aquí en la frecuencia De la novena dimensión Talk to me Bye Bye